Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gracias por ver el video.